Bueno chicos, bienvenidos al parkour de Soy Dan O a lo mejor soy un poco... dasqueroso No me voy a quitar ¿Por qué? ¿Por qué no me quiero quitar? Bueno Desgraciado ¿Y este dónde sale? Hostia, que me he quedado aquí encajado Es que soy muy grande chicos Me he quedado muy... muy very big Pues nada Vamos a ver que ha preparado el señor Dan En esta ocasión, 52 puntos Aparta del medio, que hueles a culo Y voy a poner... madre mía la que le voy a dar a este Madre mía la que le voy a dar a este Como amortiguado eso, eh Eso hace de muelle A ver, una cosa Me he despistado Me he despistado No miréis el móvil conduciendo, ¿vale? Digo, a lo mejor me choca Una niña me choca El de gracia Apartaros Es que la gente no se aparta pues No, 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 no Madre mía la que estamos liando Somos cuatro personas, eh Diréis, ¿por qué? Pues no lo sé Me he tirado media hora invitando Y no llegaban las solicitudes Espera bro Que te voy a ayudar Te voy a ayudar para entrar en el otro carril Mira lo que le haces a la pobre gente, tío Yo intentando esquivarlo Qué poca fe tiene la gente de verdad en esta humanidad Hostia, el autobús Si le doy al autobús Yeah Vamos a apartar, ¿eh? Ahí va No le quería dar No le quería dar Ninguno te lo doy Me llevo a los dos, ¿sabes? Es que el camión pincho parece que es invencible Pero no lo es ¿Por qué? Porque chocas Y rebotas Madre mía Madre mía lo que estoy haciendo aquí Bueno Ese ya iba a la playa Tú Va a aprovechar el bus Ahora que no hay seguridad Dice, nada, me meto en la playa Voy a meterme en la arena Y dejo la lancha aquí Mira, ese es un fiera, tío Y ese, pues bueno Era mi tío Gerardo Trabajando de noche De noche, sí Sobre todo de noche No pongo porros La verdad que no fumo porros Pero vamos Como siempre lo fumaron Vale Tercera posición Cuidado por aquí Esto por donde mierdas es Esto por aquí Hostia No me jodas Una carrera con el camión pincho Hostia Que divertido, bro Porque Juanito va a volar No sé si me explico Pero Juanito ha volado ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto qué es? Casi me come la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Juanito! ¡Juanito el gol! Londrino ¡Qué bueno que soy, chicos! Ya voy primero Si es que no Es que de verdad Hay días Que me despierto Y digo ¡Qué malo que soy! Pero es que hay otros días Que me despierto Y digo ¡Joder! Soy tan bueno Que yo debería de estar En un torneo olímpico De Rockstar Games Bueno, espérate que Lo digo y justo me voy a caer Por lo más fácil, ¿sabes? Una recta Me voy a caer Sí, soy yo, ¿vale? Soy yo Soy cosa El tontito Me voy a caer No me voy a caer Porque tengo Porque soy buenísimo El problema de esto Por lo que estoy viendo Es que el coche Se... Se mueve mucho Para los lados Vale Claro que sé Lo que hay que hacer Bueno, a ver Ah Ah Qué gracioso ¿Me estás diciendo eso? ¿En serio? Ulises No sé qué Yo creo que este hombre No sé Se ha fumado algo ¿Sabes? Extraño No sé Es que no sé Con un camión pincho ¿Por qué queréis contigo? En mi vida lo he hecho Esto para mí es nuevo ¡Hala, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué asco, tío! Mira, hasta aquí Juanito Juanito el golondrino Pero, ¿cómo voy a subir? Te saluda Muchas gracias Por el saludo, brother Bro Es que no puedo No habrá Hostia Hostia No Pues no sé No sé cómo pasármelo Yo sabéis que estas cosas Se me dan bien Pero con un camión pincho Pues, hombre Uno lo sube Yo me voy a matar Yo me quiero matar Yo ahora mismo me quiero matar ¿Por qué? Porque me va a tocar Ah, asqueroso Chico He hecho algo así, ¿no? Mira, mira ¡Ay! 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 ¡Casi, chicos! Hostia Pues hay que empinarlo bien, ¿eh? Yo tengo que meterle bastante oxígeno y sangre Para empinarlo Aquí yo creo que me he venido a mí Ahí va, Juanito Hostia, Juanito Te iba a ayudar, ¿eh? No has querido de mi ayuda, tío Qué bonito Nah, soy buenísimo Soy buenísimo Oh Me caigo, pero me da igual Soy buenísimo ¿Sabes? Tú sabes, loco Le estoy tirando al DM Y las cosas me están saliendo muy bien Vale Pues Primera posición Se hace lo que se puede Viva Willyrex, coño Siempre lo he dicho Viva Willyrex, tío ¡Ay! 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 Es que de verdad, chicos Viva Willyrex Me cago en Willyrex ahora mismo Tío, ¿por qué se me ha puesto el camión de este color? Es más feo que para... Tío, que cagar para adentro, tío Cagar para adentro es más bonito Si yo has cagado alguna vez para adentro, pues sí Muchas veces, ¿eh? Es una satisfacción anal, tío Increíble No sé qué os hago contando y desvelando mis secretos Pero... Así, así Vale ¡Buena! Vamos primeros Y me voy al agua porque soy retrasado Tendríais que ver mi cara de retrasado, tío Es que buenísima, tío Veo que... Sí, soy feo, pero conseguí mis sueños ¡Ja! No te lo quería decir así, pero sí, sí Ha tenido que ser así Madre mía, cómo me he pasado este punto, ¿no? Chicos Lo he pasado por la puntita, tío Pero yo qué pongo por aquí ¿Qué vamos a ver? Vamos aquí que me meta por un sitio Que no me cabe, cabe Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Nos vamos a matar Te voy a matar Te voy a roncar Tú sabes que la baby tiene emparraba Vale Joder, me voy a volver a caer, tío Está muy guapa la carrera, tío Me gusta Pero esto últimamente Todos los parcos, tío Son en el agua Me ponen nervioso Y cuando son todos en el cielo Pues eso, son todos en el cielo Efectivamente Así es Se me va a clavar el tiempo Era evidente Era evidente que eso iba a ocurrir No hace falta ser A-String Porque yo soy Cops Madre mía, cómo te la empino, ¿no, chicos? Es increíble Esto es otro nivel, eh Fran 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 no está Bueno, está muy bien Bueno, esto tiene color Españita Tiene color Españita Color lava Tiene color de todo ¿Cómo voy a un niente, tío? Vamos Y aquí vamos a hacer así Un poquito para empinar Que llegue bien Sin ningún tipo de miedo Hostia O menos mal que he empinado Porque ya no tenía solo que llegar ahí ¿Sabes? Tenía que pasarlo Encima Que si Que Joder Sí, sí Tranquilo La pared la he visto, eh No hace falta que me expulses Como un excrement ¿Habes visto? Me expulsa como un excrement ¿Qué? Me he sentido Excrementado Qué buena Que esa idea Eso sí Qué asco de camión pincho Qué asco de color Esto es Toxic Madre mía Madre mía Lourdes Cállate ya Estoy viendo lagunas Con esta zona, chicos Estoy viendo más lagunas De las que he visto en mi vida Mirad que he visto pocas, eh Lagunas En el mundo Pues esta es la más grande que he visto Cosi, ¿estás bien? Bueno, a ver Bien estoy Lo estoy pasando un poco mal, eh Con esta cámara Ahora mismo Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Nada, es que si me llego a caer aquí Yo Me he cagado Me he cagado, chicos Me he cagado Creo que me he cagado en los cazoncillos Fuera, coñas Me he cagado Me he cagado Me he cagado Me he cagado Lo estoy notando Lo estoy notando Como quema Joder, macho Me he quema Ay Ay, me he cagado Pues vamos a volar A ver si Caemos al agua Y nos refrescamos Amigos Ya me da igual La gente, tío Si es que voy primero Madre mía Llevo media hora frenando Os lo prometo Mirad las luces del freno Es decir Bueno, espérate Se ve Claro, es que si no se ve ¿Veis cuando se enchufa La segunda luz? Pues fijaros La segunda luz La segunda luz Lo he dicho de broma Pero después de la broma Me he dado cuenta Que estaba difícil de la luz Qué grande es, Lu Buena chica, hombre Mejor moderadora Mejor persona Mejor tiktokers Y mejor, no sé Bueno, mejor persona A lo mejor no Es una mierda Es broma, Lu Una máquina Lu es muy maja, eh Chicos ¿Le pedís ayuda? Y os la da Vosotros no se la dais Pero ella os la da No sé si me explico La combi completa Tiene grande Del buri No, no, no Chicos No, no, no No me refería a Lu Y a todo el mundo ¿Por qué queréis Que acabe preso o qué? Lo he dicho por Lu Joder, tío Van a pasármelo otra vez Esta mierda Lo he dicho Porque se me ha venido La canción a la mente ¿Sabes? No por otra cosa Y lo de Lu Pues no sé Por el chiste Que he hecho de Lu He hecho un chiste Sin no hacer el chiste ¿Sabes? I win now Ostras Ostras Pilotes On the bonus Me encanta Hostia Aquello parece un ojete Tú Parece aquello un culo abierto A punto de cerrarse Va a hacer otra vez katana Tú Dani Rep Va a hacer katana En los GTS También Ah, ya ahora mismo Tengo miedo Porque no sé Lo que voy a encontrar Ah, vale No me jodas No me jodas Tú lo que quieres Es que yo me caiga Desgraciado Yo lo que quiero Que te coma el tigre Que te coma el tigre Que perro Que perro es el creador De esta carrera ¿Quién ha sido? Dan Dan Te voy a vomitar En el pecho Y después te voy a cagar Y te voy a Echar un poquito de harina Por encima Lo bueno del camión Pincho Fuera coñas Es que el pincho Hace como suelo ¿Sabes? No, no Es que tío Soy una mierda Joder ¿Cómo me pudo caer ahí? Es que es muy complicado Caerse Bueno Pues no es tan complicado Cuando yo me caigo ¿Sabes? Un tío tan Ahora mismo Vamos hacia el pinopuente Menos mal Menos mal Miniatura buena Camión bueno No lo tiras al agua Por favor Que va a volver a aparecer El rojo Me voy a poner tan nervioso Me voy a alterar Mis venas Arterialmente Se van a Un momento Vale No sé Me ha hablado Ramón Ramón Un saludo Si estás viendo este vídeo Si no estás viendo Eres porque Pues nada chicos Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito a todos Y Adiós